Bueno, pues estamos en una de las zonas más de marcha de Miami, es el centro Sbrickle, cerca de Blue Martini, Lolita Lola y muchos de estos lugares que se han convertido en algo mítico dentro de las grandes fiestas a nivel mundial. Miami, sin duda, es uno de los centros de ocio más importantes de toda América, fuente entre Iberoamérica y Estados Unidos, y fijaros, un ambiente caribeño, casi de las Bahamas, donde hay muchísima gente de todos los países, se respira interculturalidad en una ciudad donde podemos hacer de todo. Hoy, desde el centro de Brickell, te fiesta un sábado, saludos y venir a Miami.